Música La villerita, cancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, un violado recién teñido que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los diecisiete recién cumplidos. Vuela del niño, la abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce y miño. Vuela, vuela, piel alto, que no te alcancé, vuela que no te alcancé, fui preparo, esos que solamente tiran el carro, ocho y cuarenta, para que no te alcancé. Vuela, vuela, piel alto, paloma herida, vuela, vuela si quieres cambiar de vida, vuela antes que la noche cubre tus días, paloma mía, paloma herida. Música Música Te vi desnuda, tu cuerpo herado, desvergonzado bajo el tapado y enamorado. Por diez centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por tus besos. Veinte ventanas, antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcance, buena que no te alcance el buitre barro. Esos que solamente tiran el calor, ocho cuarenta, hay que borrarlo. Vuela, vuela bien alto, paloma herida. Vuela, vuela si quieres cambiar mi vida. Vuela, 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 que la noche cubre a los días. Paloma yeah, paloma herida. Mi nigerita, paloma mía. ¡Gracias!